Denuncian arbitrariedades del Ministerio Público del Fuero Común, en especial de su coordinador, Amílcar Villanueva Góngora. Esto a consecuencia de que intentó asegurar dos embarcaciones la noche de ayer de un terreno propiedad privada, cuando la Procuraduría no tiene la facultad de realizar esta acción, comentó el licenciado Jorge Carlos Barceló Canto. Que se estaban limitando sus funciones al dar órdenes a las personas ajenas a la Procuraduría para que entren al terreno y saquen esos cascos. Y pues para mí eso constituye un delito. Entonces no puede ser posible que esta orden de aseguramiento que nos dejaron esta copia, que le digo que no está fundamentada, no hay ningún artículo en la ley en la que diga que el Ministerio Público esté facultado para entrar a un terreno de propiedad particular a decomisar ningún objeto. El único que está facultado para eso, según nuestra ley, es el juez penal. Entonces, pues en mi presencia y en la presencia de varios testigos, él dio la orden, los dos dieron la orden de que entren al terreno y que saquen esos cascos. Lo peor del caso es que a mí me habían dado cita para el día de mañana para que yo vaya a acreditar la propiedad de esos cascos. Asimismo mencionó que ya es hora que el Procurador realice cambios en el Ministerio Público del Fuero Común de la Isla, ya que no están trabajando conforme a derecho y se tiene infinidad de denuncias en contra del coordinador Amílcar Villanueva Góngora, por lo que piden su destitución. Es momento de que el señor Procurador ya tome cartas en el asunto, porque creo que la Procuraduría General de Justicia en Cozumel no está trabajando conforme a derecho. Definitivamente necesitamos un cambio, hay mucha gente, hay muchas quejas en contra del licenciado Amílcar en lo particular. Con imágenes de Andrán Betancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias por ver el video.